Música Mi nombre es Andrea Molfetta y vamos a hablar de un corto que todavía no tiene nombre. Es un cortometraje que desarrollamos en esta misma semana del Fab, desde el lunes y lo estamos editando hoy para estrenarlo esta noche en la entrega de premios. Música Es un cortometraje que registra todo el proceso del taller de cine comunitario E-Kesh, que en Tehuelche quiere decir mirar. El colectivo E-Kesh tiene cinco años de vida allá, trabaja por toda la región de la Patagonia Norte, ofreciendo talleres de cine comunitario en distintos barrios y distintos espacios. Y en este caso, bueno, el Fab nos ha invitado por quinta vez consecutiva ya a estar desarrollando un taller durante el festival. El tiempo pasa los años, se consume la vida como ceniza del cigarro, agua y su espíritu cuenta la luna llena, siembra una vez su pena por las personas que callaron, pero todo aún no está perdido. En este taller, bueno, empezamos con la idea de integrar distintas labores, distintas artes. Comenzamos con poesía para terminar elaborando la letra de un rap. Entonces los chicos desarrollaron primero las letras, después las bases musicales, después empezamos a producir fotografía, después hicieron la música. Es decir, la idea es arribar al resultado final, que es un clip sobre estas letras que están contando la historia del Rafael y su vida y lo que ha significado su trágica muerte, su trágico asesinato. Entre las tareas también surgió la idea de hacer un mural en la entrada de la sala de ensayo. Entonces, bueno, en ese mural hemos trabajado todos y es un mural que reproduce una fotografía que los propios chicos de la sala tenían del Rafael de dos años atrás haciendo tortas fritas. Entonces está el Rafita todavía más chiquito con unas tortas fritas en la mano, así que una sonrisa muy ingenua. El FAB para nosotros es un espacio de convergencia, de convivencia, de un festival muy original y único en su conformación, en su diseño, porque conviven el documental y la ficción en la competitiva de largos, convive el cine comercial, el cine de arte y el cine comunitario. Es decir, consideramos que es un festival que invita a países vecinos, un festival que invita a otros festivales. Es decir, consideramos que el FAB es un espacio de integración de los distintos cines y de las formas de aparecer. En mi caso, bueno, soy investigadora del CONICET, soy poeta también, integro colectivos de arte. Y bueno, esta edición del FAB, también además del taller de Kesh, se dio la oportunidad de presentar una pequeña muestra de cine comunitario argentino y también de presentar nuestro libro, que se llama Cine Comunitario Argentino, que es resultado de una investigación de cuatro años hecha en Córdoba y en el Gran Buenos Aires Sur sobre esta clase de experiencias cinematográficas, en donde el cine está al servicio de la expresión de esas voces que normalmente no escuchamos, donde el taller de cine se ocupa de darle la voz a aquellos que normalmente no la tienen en términos audiovisuales y dar la oportunidad de expresar. Y en ese sentido, la ocasión de expresar esa voz de los pibes, en este caso, de la gente de la comunidad, es una forma también de pensar el cine como un lugar donde fortalecer vínculos, donde fortalecer lazos en la situación de resistencia y de sobrevivencia que atraviesan estos chicos. Entonces, bueno, es muy loco hablar del cine sin hablar de una película, porque en realidad prácticamente lo que define al cine comunitario es la importancia suprema que tiene el proceso cinematográfico en sí, en el sentido de transferir saberes artísticos, de enseñar a la gente cómo hacer, cómo narrar, cómo decir y que puedan apropiarse de estas herramientas. Pero fundamentalmente la consecuencia que es la de fortalecer los vínculos entre ellos in situ a partir de un acto creativo. Vindo por mis amigos, por ellos que ya no están y los que siguen vivos presos de este sistema por las huellas que dejaste marcadas sobre la tierra y la naturaleza el pibe que compartía, que cocinaba para los otros, el pibe que convivía en una banda de otros chicos en la misma condición. Consideramos que el cine es un acto de amor y haber podido trabajar con estos pibes de esta sala y en una semana arribar a un resultado y estrenarlo, muy feliz para nosotros. Y todo eso lo alberga el FAB. El FAB es como una gran casa para todos. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. ¡Gracias! Pasa el tiempo, pasan los años, se consume la vida como ceniza del cigarro. Agua y su espíritu cuenta la luna llena, siembra una vez su pena por las personas que callaron. Pero todo aún no está perdido, todavía sigue vivo el asesino. Poesías en la calle brotan con sigilo. Ráfagas de fuego apagaron su senda, hoy muchos duermen en un cajón. Hoy la guerra sigue ahí afuera, pero violencia no se mata con violencia. Hoy está oculto el presente que todavía nos mira. Hoy una sombra me habló, hoy una sombra me habló, sangrando ira. Y de ti le sigue vivo, y en el cielo gris y azul. Y de ti le voy a olvidar, hoy nos mueve tu revolución. Sumo mi pasado, predicación, somos revolución, revolución. Desde que sentí mi presentimiento, acción, reacción, posesión. De cada tentación, ánimo, demonio, es mi dedicación. Dentro de la revolución, evolución, prefiero imperfecto. Alcanzo revolución, como empieza anime, diría mi vida, vida como compleja, tecnología, tecno, alquimia, activarme, mi melodía, suscriptiva. Así empieza mi teoría, ideología, lógico, ironía, trompizo como te diría, el aire alcanza algo de mentira. Y de metría alcanzo el reloj, y de convociencia y simetría continuo. Amado lago de al lado ego, termino mi mano, ecología ecológica, y es mi nota sugerida. Sigue vivo, para mi hermano, y en el cielo gris y azul, que está escuchando del otro lado del lago, y de ti le voy a olvidar, y de ese mensaje te dedico a vos. En tu revolución. Nuestros hermanos, que ya no están, no se van a callar, siguen vivos en las mentes, en las poesías, en el día a día, bellos y malos momentos, hoy se abre el cielo, y una vez se posa entre las nubes, brindo por mis amigos, por ellos que ya no están, y los que siguen vivos, presos de este sistema, por las huellas que dejaste, marcadas sobre la tierra, en la naturaleza que nos pertenece, la lucha sigue de pie, me lo dijo la noche, que me mostró sus cicatrices, protege tus bienes, tus raíces, hoy miraremos el cielo, y seremos felices, pues esta rebeldía no perecerá, con el puño y letra, la mente se abre, y se sigue en la pelea, ajá, se sigue en esta guerra, hoy con los dos ya no están, yeah. Y de ti le sigue vivo, y nacemos viziosos, y de ti le voy a un rimo, con el suelo de tu revolución. Clamando respeto por nuestros muertos, y por quienes seguimos en este mundo, caminando tras las huellas, y la memoria, de un pibe tigre, que ya nunca nadie podrá callar. Porque no hay balas que silencien su grito, porque ahí anda con Lautaro, con Arbolito, con Santiago, y que el Fucurá, el pibe tigre, de andar pausado, de mirada honda, de nobleza pura, que brilla por humilde, que grita sin gritar, porque a su paso, el lago se amansa, el viento se aquieta, el cóndor lo protege, y pasa, guardián del bosque, de la loma, a la orilla del lago, el Rafa Nahuel, el pibe tigre, que soñó un mundo, donde los pibes tigres, nunca más sean pobres, y puedan correr libres, fuera de las jaulas, de la injusticia, y la desigualdad. La árbol La árbol La árbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!